¡Muy buenos días compañeros! Soy Darnabit y estamos en el episodio número 26 de Pokémon Crash. Nos habíamos quedado al inicio de una misión, teníamos que iniciar con un campero ahí en esta casa y hay que ganarle 10 veces, por lo que va a ser algo un poco complicado. Me habéis dicho que los Pokémon que tiene este campero están al nivel 50, así que he tenido que le vea bastante a mis Pokémon porque recordamos que lo teníamos en 30 y pocos y se ha quedado el equipo así. Vamos a verlos a todos. Aquí, perfecto. Tenemos a Charmeleon, que está en el nivel 49 y ahora tiene Lanza, Llamas, Cuchillada, Ascoas y Furia Dragón. También tenemos a Elecate, Res, que tiene Rayo, Puño, Trueno, Rapidez y Ataque Rápido. Además le he puesto la Garra Rápida... No, la Garra Rápida no se le ha puesto... ¿A quién se le ha puesto? A Harpy. Harpy es el que tiene la Garra Rápida, por cierto. Este Harpy es el que tiene la Garra Rápida porque era bastante lento. Ahora tiene Golpe, Cabeza, Hueso, Palo, Hueso, Númeras y Falso Tortazo. Sé que a muchos no les gusta el ataque de Falso Tortazo, pero si tenemos que capturar un Pokémon, como solo le queda con un PS, es bastante eficaz. El siguiente que tenemos es Venus, un nivel 47. Tiene Hoja Afilada, Placaje, Drenadoras y Sony, pero a este no le hemos cambiado ningún ataque. También tenemos a Tinta Cruel, Celestial, que tiene Rayo, Bruja, Hidropulso, que se lo he puesto yo, no es que lo haya aprendido. Ácido y Repetición. También tenemos a Nakaman, con el nivel 46, tiene Ataque, Ala, Tornado, Ataque Rápido y Placaje. Y bueno, eso es todo. Así es como se ha quedado nuestro equipo. Y sin más, vamos a entrar a luchar contra este Campero. Luka, así que tú eres el evaluado. Pues venga, a la batalla. Vale, aquí sin preliminares, sin presentarse, sin nada. Bueno, venga, vamos a ver. Me habéis dicho que están en niveles 50. Vale, 10, 3 Pokémon. Un Brilum. ¡Uh! Nivel de 50, niveles casi 60. Madre mía. Voy bastante bajo, eh. Voy bastante bajo desde el nivel. Venga, lanzallamas. Vamos a ver, Brilum, cuánto daño. ¡Uh! Muy bien, muy bien, muy bien. Se ha quedado en rojo. Perfecto, y encima se quema. ¿Con la quemadura lo debilito entero o no? A ver, a ver. ¡Sí, sí! Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está. Perfecto, Charmeleon. Además, quiero deciros que van a evolucionar casi todos los Pokémon. Porque quieren evolucionar. Me lo están pidiendo desde niveles más bajos. Pero he querido hacer que evolucionen aquí en directo. Bueno, vamos a ver. Siguiente Pokémon. Vale, el Rex, veis, suba a nivel 47. ¿Cuál es mi siguiente? Vale, un Venusur. Vale, vale. Todo el tiempo planta. Uno planta lucha y otro planta menos. No, no quiero cambiar. Sigo con Charmeleon. Lanza Llamas. Y si a Prirro le ha quitado tanto, yo creo que el Venusur acaba con él. Exactamente, muy bien. Además, ha sido crítico. Perfecto. Ocho niveles más alto que yo y lo hemos debilitado. Vale, y su último Pokémon es... ¡Va! Tipo planta. Han sido tipo planta. Perfecto. Me podría haber dado muchos problemas, pero son tipo planta. Nivel 58. Y eso es Lanza Llamas. Creo que también lo debilito de un solo golpe. ¡Uy! Pues no, eh. Está aguantado. Tiene bastante defensa. Me hay que agotar. No vamos a escatimar aquí en ataques. Así que, por si acaso, lo cura o algo. Vale, es Rill tiene restos. En verdad, Charmeleon se va a ir curando él. Pero, por si acaso, cura a Winniepull le voy a hacer un Lanza Llamas. Vale, no lo cura. Perfecto, perfecto. No usaba superpociones, cura totales, ni nada de eso. Vale, pues hemos ganado el primer combate. No he tenido oportunidad y eso me enfada. Vale, aquí está Charmeleon evolucionando. Es en el nivel 36. Creo que estaba pidiendo, no sé a qué. Estamos en el nivel 50 ahora mismo. Venga, Charmeleon evoluciona. Ahí está. Charizard, perfecto, perfecto. Un gran Pokémon, tiene un gran ataque. Ahora ya es tipo fuego volador. Y aquí está Red, que también quería evolucionar desde hace tiempo. Y nos va a evolucionar. Venga, vamos, vamos. Perfecto, perfecto. Aquí está Red, ya ha evolucionado en Electabuzz. Vaya, ha sido superior a mí. Te felicito, pero no te creas que esto ha sido todo. Vuelve cuando estés preparado. Aún nos quedan muchos combates. Bueno, vamos a ver. Le voy a quitar Electabuzz. Donde estás, aquí. Se lo voy a quitar. Le voy a quitar Repartir Experiencia. Y se lo voy a dar a Nakama, que también quiere evolucionar. Le vamos a dar el Repartir Experiencia. Perfecto. Le quitamos Restos y le ponemos Repartir Experiencia. Vale, y a Red le vamos a dar Restos ahora. Y, perfecto. Venga, me voy a enfrentar otra vez de nuevo. No voy a ir a curar ni nada. No nos ha hecho mucho daño. Vamos a ver. Bienvenido a tu perdición. Vamos a ver qué Pokémon tiene ahora. Vale, tres Pokémon. Vamos, yo creo que van a ser los mismos entonces. Vale, vale, vale. Pues si son los mismos no vamos a tener problemas. El lanzallamas. Y bien, esta vez de un solo golpe. Ah, pues si son los tres de tipo planta, ningún problema. Charizard puede con ellos perfectamente. Nakama ya suba a nivel 47. ¿Quieres cambiar? No, no, no lo quiero cambiar. Tipo planta. Mi tipo fuego puede con ellos. Vale, 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 vale. Venga, vamos, vamos. Perfecto. Lanza llamas. Venusur debilitado. Un solo golpe. No, esta vez lo ha aguantado. La otra vez le quitamos todo de un solo golpe. Ah, fue crítico. Es verdad, verdad. La última vez fue crítico. Bueno, no hay problemas. No hay problemas. Lanza llamas. Y ahí está. Venusur debilitado. Me dan bastante experiencia. Eso sí. Vale, el último. Un Pokémon temen tipo planta. Y ahí está. Restos haciendo su efecto. Y vamos a ver. Lanza llamas. Bien. Esta vez ha sido de un solo golpe. Perfecto. Vale, vale. Segundo combate que ganamos. No tenía ninguna oportunidad. Ahí está. Nakama está evolucionando. Bien, bien, bien. Nakama no se evoluciona. Va a tener bastante ataque ahora. Y la rapidez. Seguro que le sube bastante. Vale, vale, vale. Perfecto. Segundo combate ganado. Vaya, ha sido superior a mí. Te felicito. Pero no te creas que esto ha sido todo. Vuelve cuando estés preparado. Aún nos quedan muchos combates. Vamos a ver cómo está mi equipo. Vamos a ver cómo ha aumentado con estas evoluciones. Vale, fijaros. El ataque especial que tiene tiene 134 de ataque especial y 192 de defensa. Electa-U tiene 104 de ataque especial y 78. También es rápido. Tiene 117. No está mal. Harpey es el más bajo que tiene porque tiene una velocidad muy lenta. Tiene 51 de velocidad. Lo que es Bulbas Benzlur que diga. Tiene un ataque especial. Vale, está más bien compensado. Lo que más tiene es defensa. Luego, Tenta-Cruel tiene lo que es mucha defensa especial. Y no, ese es lo que os estaba diciendo. El ataque tiene 93, tiene una cama y 102 de velocidad. Yo creo que iba a ser más rápido. La verdad, es más bien defensivo. Bueno, pues venga. Voy a enfrentarme otra vez a él. Bienvenido a tu perdición. Son tipo plantas. No nos va a dar ningún problema. Como sean así los días combates, la verdad es que yo no esperaba que iban a ser más fuerte. Vamos a ver. ¡Uh, no, no, no! ¡Qué va, qué va, va, va! Ya hemos cambiado. Tiene el Tarya en nivel 66. ¡Ea, ea! Esto ya está cambiando, ¿eh? Esto está cambiando. Se ha enfadado con nosotros. Venga, Furia Dragón. ¡Uh, Canto Mortal! ¡Canto Mortal! Vamos a ver. Furia Dragón. A ver cuánto le quita. ¡Uf! Yo creí que le iba a quitar más, ¿eh? Creí que le iba a quitar más. Voy a cambiar de Pokémon. Vamos a sacar a Res. Creo que le va a hacer más daño. Vale, usa Danza Dragón. A ver. Está perfecto. Se ha subido el ataque. Nos puede hacer un ataque bastante potente. Está en nivel 66. Vamos a utilizar Rayo. Vale, usamos Rayo. A ver cuánto le quita Rayo. Vale, perfecto. Le quita más. Rayo otra vez. ¡Uh! Ataca Aéreo. A ver. Ataca Aéreo. ¿Cuánto daño me hace? Para, 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 para. ¡Uf! Madre mía. No es efectivo fijar todo lo que me ha quitado. Vale, vale, vale. Tengo restos. Voy a ir curando un poco. Vale, 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 vale. Perfecto. Y él se ha muerto. Y... Charizard gana. Y Rex gana. Bien, perfecto. Perfecto. Vamos bien, vamos bien. Belson. Belson. Perfecto. Sí, quiero cambiar. Sacamos a Charizard. Bien, vamos. Lo manda. Perfecto. Nivel 66. Madre mía, como están subiendo de niveles. Como están subiendo la cosa de niveles. Y me dijiste que estaban en el nivel 50. Perfecto. Se quema. Perfecto. Son 16 niveles más que yo, eh. Danza pétalo. Vale, vale. Ha sido crítico y solo me ha quitado eso. Perfecto. Bien, nos vamos curando con restos y vamos a ver qué le hacemos. Vale, está quemado. Ahí está. No, no lo vamos a jugar. Un lanzallamas. No, no lo vamos a jugar. Vale, vale. Le falta un Pokémon. Le queda un Pokémon. Vamos a ver qué es lo que tiene. Vamos a ver qué es lo que tiene. ¿A quién me saca? ¡Uh! ¡A la Kazan! Madre mía. Madre mía. No tengo ninguno. No tengo ninguno que le haga bastante daño. No tengo ninguno que le haga bastante daño. Vamos a utilizar a Venusur. Vamos a ver qué nivel está. Nivel 66. Solnífero va a... Vale, paz mental. Vale, ha hecho paz mental. Es más rápido que yo. Utiliza paz mental. Venga, solnífero no. Que no os falle, que no os falle solnífero. Bien, perfecto. No ha fallado solnífero. Ahí está. Perfecto, perfecto. Vamos a utilizar drenadoras. Vale, perfecto, perfecto. Bien, drenadoras vaciéndose efecto. Vamos a cambiar de Pokémon. Ahora vamos a utilizar celestial. No te despiertes a la Kazan. Por Dios, no te despiertes. ¡Oh, se ha despertado! Me puede hacer mucho daño. Un psíquico acaba conmigo. ¡No! Si antes lo digo, antes hace. ¡Bárbara, bárbara, bárbara, bárbara! Si es que el psíquico ha acabado conmigo. Eso estaba claro. Nada, nada. Venga, vamos otra vez. Venusur. Lo quería dormir principalmente por eso. Para que no me hiciera el psíquico. Vale, venga. Somnífero. ¡Oh, se vuelve a subir! ¡Se lo vuelve a subir! ¡Se lo vuelve a subir! Vale, perfecto, perfecto. Si es dormido. Venga, cambiamos de Pokémon. Vamos a utilizar... Aquí utilizamos a Charizard. Vale, perfecto. Sigue dormido. Necesitaría un ataque de tipo fantasma. No es que no tengo ningún Pokémon que tenga el ataque de tipo fantasma. Bueno, aquí a lo tonto, a lo tonto le hemos quitado la mitad. Vamos a ver. Lanza llamas. Vale, se ha despertado a la caza. Me va a hacer Premonición. Premonición es un ataque que no me gusta nada. Porque en principio no actúa, pero cuando actúa pega muy fuerte. Vale, vale, perfecto. Aguántalo, aguántalo. ¡Va, lo falla! Perfecto, lo ha fallado, lo ha fallado. Bien, y... Ahí está. Las entrenadoras acaban con él. Vale, el tercer combate lo hemos ganado. Hemos ganado el tercer combate. Valbenus urso va al nivel 48. Nakama también está en el nivel 48 ya. Quiere aprender agilidad. Pero tiene cuatro movimientos. ¿Cuál movimiento es el que tenía? No, no quiero quitar la agilidad. No quiero que aprenda agilidad, mejor dicho. Vale, perfecto. Hemos ganado. No he tenido oportunidad y eso me enfada. Vale, llevamos tres ganados, ¿eh? Vaya, ha sido superior a mí. Te felicito, pero no te creas que esto ha sido todo. Vuelve cuando estés preparado. Aún nos queda mucho combate. Tengo que ir a curarme. Nos ha debilitado a algunos Pokémon. Y hay que ir a curarse. Estamos cerca, no hay ningún problema. O sea que... Vamos rápido. Vamos rápido aquí andando. Ve que me paso de casa. Vamos a hacer cambios. No sé si me va a sacar lo mismo Pokémon. La otra vez me sacó dos veces lo mismo. Así que voy a sacar a Resen primero. Por si vuelve a sacarme a la que es Altaria. Vamos a ver. Vamos a ver qué equipo tiene ahora. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cuál equipo tienes? Vale, me vuelve a sacar a Altaria. Perfecto, perfecto. Perfecto. Bueno, un Puño Trueno. A ver si consigo paralizarlo. Vale, utiliza Canto Mortal. Vamos a ver. Puño Trueno. Sí, se paraliza. No, no, se ha paralizado. Se podría paralizar. Es mucho más rápido que yo. Vale, goto utilizado. Vale, vale, vale. Sin pluma. Vale. Vale, Puño Trueno. Venga, paralízalo, paralízalo. No, no se ha paralizado. Quiero que se paralice. Taqui aéreo me puede hacer mucho. Que no sea crítico, que no sea crítico, que no sea crítico. Va, 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 crítico. Vaya, 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 vaya. Bueno, pues aquí vamos a utilizar Charizard. Vale, Charizard. Furia Dragón. Vale, ha quitado. ¿A quién me saca? Saca la Kazan. Perfecto. A ver, Furia Dragón. Furia Dragón contra la Kazan. No le va a hacer mucho daño. Pues yo también hago un cambio. Vamos, saco a Venusur. Vamos a ver qué ataque me hace la Kazan. Psíquico. Vale, Venusur aguanta Psíquico. Venusur lo aguanta, lo aguanta, lo aguanta, lo aguanta. Yo creí que iba aguantando. Bueno, vamos a ver, Harpein. Venga, Harpein. Vamos a utilizar el Busum Emerald. Otra vez Psíquico. ¡No! ¿Qué Pokémon tengo que pueda aguantar Psíquico? Es que no tengo ninguno. Venga, vamos a utilizar a Nakama. Pero también me revienta Psíquico, vamos. Vale, utiliza paz mental. Creo que soy más rápido que él. No estoy seguro, ¿eh? No estoy seguro. Vale, perfecto. Otro ataque a la Premonición. Vale, Premonición no me va a atacar todavía. No me ataca en el siguiente turno. ¡Ah! Se ha quedado con un PS ataque rápido. Bien, bien. Perfecto, perfecto. Perfecto. Y vuelve a sacar la Altaria. Venga, no quiero cambiar. Vamos a ver cuánto le hace ataque ala. Vamos a ver qué daño le hace ataque ala. Vamos a ver. Venga, vamos. Vale, vale, va haciendo daño. Va, 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 va. Premonición. Atacado a la Premonición de la Cazán que todavía estaba activa. Y me de 3, 3 PS. Uf, 3 PS para el ataque que acaba conmigo. Vale, se nos está complicando el combate. Se nos está complicando el combate. Y me queda... Y me queda... Y me queda... Venga, vamos con el Celestial. Me va a hacer mucho daño a Altaria Celestial. Me va a hacer mucho daño a Hidropulso. A ver si consigo que se confunda. Uf, qué poquito. Y... No se equivoca. No se ha confundido. Venga, vamos a utilizar ácido. Está aquí aéreo. ¿Cuánto daño me hace? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Lo aguanto, lo aguanto, lo aguanto, lo aguanto. No, 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 no. Un PS. Madre mía. Celestial se ha quedado con un PS. Y... Venga. Me va a matar. Es que me va a matar. Venga, ácido. Canto mortal. Vale, perfecto. Perfecto. Le puedo hacer otro ataque más. Voy a Celestial al ácido. Bien. Vale. Un ataque más. Solo puedo hacerle un ataque más. Danza dragón. Sube su ataque. Encima se sube más el ataque todavía. Uf, todavía sigue en amarillo. Todavía sigue en amarillo. Venga, Celestial. Puedes con uno más. Puedes con uno más. Quédalo en rojo. Quédalo en rojo. Bien, perfecto. Le ha quedado en rojo. Vamos a ver. Ácido. Ataque aéreo. Vale, acabo conmigo. Bien, Celestial. Pero has hecho tu misión, ¿eh? Lo has hecho. Perfecto. Me queda Charizard. Vale, perfecto. Cero al altar y se muere. Vale, es último Pokémon. Tipo planta. Así que no creo que tengamos ningún tipo de problema. Se lanza llamas. Por eso he estado reservando Charizard, precisamente. Y más de la mitad. Bien, perfecto. Más de la mitad. Madre mía, se está preparando. Se está preparando para un rayo solar. Venga, lanza llamas. Vale, perfecto. No le ha dado tiempo. No le ha dado tiempo a hacer el rayo solar. Vale, perfecto. Este nos ha costado, ¿eh? La primera vez fue más fácil. La primera vez ha sido más fácil el combate. Este combate ha sido más fácil. Vaya, ha sido superior a mí. Te felicito. Pero no creas que esto ha sido todo. Vuelve cuando esté despertado. Llega unos. Quedan muchos combates. Vale, llevamos cuatro. Vamos a hacer el quinto. Y descansamos un poco. Perfecto. Estoy corriendo demasiado. Vamos un poco nerviosos. Es que... Nos estamos jugando aquí a los combates estos, ¿eh? Si no le ganamos a este tío, no podemos continuar la historia. Espera, quítate, quítate. Ahí, perfecto. Bueno, venga, vamos a ver. Dos y dos. Creo que esta vez tiene que cambiar de equipo. Vamos a ver. Cambia de equipo. Y ahora es lo que tiene. A ver, ¿qué es lo que tiene? Vale, sí que he tenido tres. Ah, no. Pues tiene todavía el mismo equipo. Tiene todavía el mismo equipo. Venga, rayo. Creí que iba a cambiar de equipo. Que le tocaba cambiar de equipo. Vale, puño trueno. Vale, ataque aéreo me va a hacer daño. Me va a hacer daño. Puño trueno. Se podía paralizar. Es que lo que quiero es que se paralice. Vale, ha sido crítico. Perfecto. Y no, no se ha paralizado. Bueno, pues hay que jugársela. Vamos a hacer una rapidez. Danza dragón. Vale, perfecto. Vamos a hacer rapidez. Venga, vamos, vamos. Ahí está, rapidez. No le he quitado mucho. Yo creí que me iba a atacar antes. Que no me iba a dar tiempo de hacerle el ataque. Venga, por si acaso. Vamos a hacerle rayo. Vale, canto mortal. No hay problema. Tú sigue cantando todo lo que quieras. Tengo tres turnos. Venga, rayo. Podría ser crítico. Un crítico sería perfecto. Oh, se ha quedado en rojo. Venga, se ha quedado en rojo. Vamos, venga, vamos. Un rayo. Danza dragón. Perfecto. Lo debilitamos. Lo debilitamos. Ahí está. Altaria debilitado. Vale, esta vez no está saliendo mejor el combate. Esta vez no se está saliendo mejor el combate. Vale, siguiente. Belusum. Vale, está cambiando el Lord. Venga, ahora. Así que vamos a cambiar. Vamos a sacar a Charizard. Va a dejar a la Kazan para el último. Ha visto que antes fue el que mejor resultado le dio. No es tonta esta IA, ¿eh? No es nada tonta. Venga, Belusum. Más de la mitad. Quítaselo, quítaselo, quítaselo. Venga, 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 venga. Más de la mitad. Y ahí está. Perfecto. Que hace Danza Pétalo. No hay ningún problema con Danza Pétalo. Vamos, Charizard, que vas a acabar con él. Acabo con Belusum. Venga, Danza Llamas. Y ya está. Belusum debilitado. Perfecto. Encima ha sido crítico. Podría haberlo hecho al principio y nos ahorramos un ataque. Vale, Charizard ya está en el nivel 52. Vale, es que está la Kazan. Venga, la Kazan. Venusus. Vamos con Venusus. Vale, envía la Kazan. Perfecto. Sonnífero. ¡Ah! Me ha hecho psíquico de principio. Me ha hecho psíquico de principio. No me ha dejado ni dormirlo siquiera. Si es que se estaba reservando su mejor Pokémon para el final. Se lo ha reservado el cabrito que se lo ha reservado. Venga, ataque ala. Pusa truco, pero falla. Venga, bien. Perfecto. Déjame hacerte otro truco. Y lo falla. Perfecto. Venga, se queda en amarillo, en amarillo. ¡Yiii! ¡Toma! Ya ha sido un crítico y se ha quedado con un PS. Ataque rápido, ataque rápido. Bien, 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 bien. Debilitado. Qué bien nos ha venido ese crítico. Qué bien que nos ha venido el crítico. Vale, no he tenido oportunidad. Diez o me enfada. Vale, 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 vale. Perfecto. Vaya, ha sido superior a mí, Peterfifito. Pero no creas que esto ha sido todo. Vuelvo a este truco. Bla, 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 bla. Bueno, llevamos 25 minutos. Llevamos la mitad de la misión hecha. Lo vamos a dejar por aquí. La acabaremos en el episodio que viene. Esta misión, vamos a ver. Creo que ya tiene que cambiar de equipo. Tiene que tener un equipo nuevo. Va por niveles 66, ¿eh? No sé hasta cuál nivel va a llegar con su Pokémon. Pero está en niveles 66 ahora. Y nada, espero que me dejéis un like, un comentario. Sabéis lo que queráis. Creo que está bastante emocionante y que se merece un like. Y nada, suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho para no perderos nada. Espero veros en el siguiente episodio. Hasta mañana.